¿Quieres ganar uno de estos libros? Te cuento cómo en este vídeo. El día 23 de abril es el día del libro y para celebrarlo voy a hacer un sorteo. Los ganadores van a conseguir uno de estos libros. ¿Qué tienes que hacer para participar? Muy fácil. Lo primero, déjame que te enseñe los libros. El primer libro, Historias cortas en español, es súper útil, historias cortas con vocabulario y ejercicios al final de cada capítulo. El otro, Pride y prejuicio, un libro muy interesante en que está escrito en español y en inglés, con vocabulario. Lo primero, necesitas seguir esta cuenta, Spanish with Blanca. Lo segundo, tienes que etiquetar a una persona en los comentarios de este vídeo a la que pienses que le gustaría participar en este sorteo. Si en lugar de tener una oportunidad quieres doblarla, quieres que tu nombre aparezca dos veces, necesitas compartir este reel en tus historias y etiquetarme. Noseremos los ganadores el día del sorteo, que será el próximo domingo 23 de abril. Buena suerte.